A punto de llegar el fin de semana tenemos noticias con lo mejor de cine y televisión Como siempre una tradición para todo aquel que le gusta estar bien informado del mundo cinematográfico Esto se llama Jumbo Jumbo News Amigos los señores de DreamWorks están trabajando y ya prácticamente le están dando a los toques finales Una película que completará la trilogía Les estoy hablando de cómo entrenar a tu dragón Y como lo pensaba por lo menos yo lo deseaba Vamos a ver a Ipo mucho más maduro junto con todos sus amigos Y soltaron las primeras imágenes de cómo se ven ya adultos Toda esta pandilla que vimos desde chavitititos No sabemos bien las sinopsis como de qué va la peli Pero seguramente visualmente será espectacular Y también tendrá sus lecciones, muchos valores Las dos primeras películas valen muchísimo la pena Yo creo que la tercera debe de estar por lo menos a la altura de estas Ahí está la fecha de estreno como entrenar a tu dragón 3 Llegará una nueva película de acción con varios tintes de comedia Se va a llamar Enemigo Público, Public Enemy Y va a ser protagonizada por dos tipos que jamás han estado en pantalla juntos Cheney Tatum y Lebron James Así es, debuta en la exilio, próxima vez Como saben esta semana fue el día que nacieron todas las flores Por lo menos eso me han dicho desde que soy chiquito Así fue mi cumpleaños Quiero aprovechar este video para darles muchas gracias Por todas las felicitaciones que recibí A través de algunas imágenes, a través de algún mensajito Yo me la pasé muy bien, gracias Tuve batucada, así me despertaron Después fuimos a un restaurante También me encantaron las mañanitas Después grabé y también me encantaron las mañanitas Aunque lo recibió el escorpión dorado Pero bueno De todos modos se los comparto Voy a tener una fiestecilla ¿Ustedes quieren que haga un amiglotario sobre esto? Sobre los invitados y como nos la pasamos Por favor comenten Ya saben que ustedes mandan Muchas gracias, sinceramente Todo el cariño que me dan No nada más ese día 23 de mayo Sino todo, todo el año No tengo palabras para agradecer Ubican a este señor George R.R. Martin Este cuate desarrolló el universo de Game of Thrones Y ahora le han dado una nueva labor En una nueva consigna Él va a producir un libro que se llama The Ice Dragon El dragón de hielo Que trata de la historia de un dragón Precisamente de hielo Que tiene una amistad con una chavita Que se queda huérfana Una chavita que es como la chavita del invierno Y este dragón va a tener que hacerle el paro Contra otros dragones Que quieren atacarla de alguna u otra forma Va a ser un filme animado Apenas se están dando estos detallitos Sobre la historia Y sobre cómo la van a adaptar Todavía no hay fecha de estreno Pero se escucha bien Ya falta cada vez menos Aquí está la fecha de estreno Para que llegue a los cines Jurassic World 2 De Fallen Kingdom Y ya empezaron a hacer publicidad De distintas formas Como esto Pasando un T-Rex por el río Tames Ha sido un poco alusión A la técnica que están usando Bueno Si se están creando muchas cosas Por computadora Pero están tratando de hacer Efectos prácticos Como a través de animatronics También soltaron un clip Que tiene que ver con esto Cómo han construido por ejemplo A un T-Rex de tamaño real Con colmillos Y que se mueva mecánicamente Para que tenga mucho más realismo Para que puedan interactuar Realmente los humanos Con estas bestias Y se vea lo más real posible Ya se los había dicho Me voy a lanzar hasta Hawái Voy a ir a hacer las entrevistas De Jurassic World Voy a entrevistar a los creadores Y a los protagonistas Y ya sabes que todos Hacemos combo Tú dime Qué quieres que les preguntemos Qué quieres que hagamos Allí en la locación Porque vamos a estar En estas planicies enormes Padrísimas Donde se filmó esta película Y muchas muchas otras Así que Se vale sugerir Esta es tu casa Se sigue completando el elenco Para hacer la película De It 2 ¿Se acuerdan del gordito De la primera película? La neta lo hizo muy bien Fue de los mejores actores De todo el elenco Y ahora La versión adulta La va a interpretar Este brother ¿Saben quién es? Yo tampoco Muchas personas no lo conocen Es un neozelandés De nombre J. Ryan Que obviamente Si ya le invertiste A agarrar a Jessica Chastain Y a James McAvoy Pues ya se agarran actores Que supongo que deben de ser Muy buenos Pero no cobran tanto Lo mismo con Andy Bean Que va a interpretar A este chavito A Stanley Y así es como Se está cerrando ya El elenco Aquí está la fecha de estreno Para It 2 Ivy Selva Va a dirigir Y a protagonizar La película De El jorobado De Notre Dame Así es Él va a interpretar Al jorobado La misma historia Que ya vimos en Disney La van a repetir Pero digamos que Adaptado como en tiempos modernos Quasimodo se enamora De esta gitana Esmeralda Y lo mandan a la friendzone Básicamente Pero no va a tener Como conexión con Disney Se supone que van a tener Libertades creativas Para adaptar esta novela Y la van a sacar Directamente a Netflix Les gusta la idea Todavía no hay fecha de estreno Pero ya se está haciendo El 22 de junio Se va a estrenar La nueva temporada De Luke Cage La segunda temporada Y el primer capítulo Lo va a dirigir Lucy Liu ¿Se acuerdan de esta actriz? Bueno ya le está metiendo A la parte como de dirección Y nos soltaron un clip Acerca de como Está lidiando Luke Cage De ser un héroe público Y que todo el mundo Le pide que haga su trabajo Y pues lo sobrepasa La demanda ¿No? Básicamente Si tú eres de los que soñaban Que los cuatro fantásticos X-Men y Deadpool Estuvieran en el mundo Cinematográfico de Marvel O sea convivieran De alguna u otra forma Con los Vengadores Pues bueno Te informo Que estás a punto De pellizcártela Porque a lo mejor Comcast O sea Universal Le baja el deal A Disney O sea Universal Comcast Podría comprar A Fox Y de esa forma Seguirían divididos Los superhéroes Unos en una distribuidora Y otros en otra Como ves la noticia Eso podría tener Tranquilos algunos Porque no necesariamente Las películas tendrían que ser Para toda la familia Y podrán seguir conservando Esta tendencia De hacer las clasificaciones C o Rated R ¿Cuestión de gustos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les gustaría más? ¿Dónde les gustaría Que terminaran estos superhéroes? ¿Cuál es el destino de Fox? ¿Cuál le gustaría a ustedes? Lanzaron el tráiler De Damsel Un western Protagonizado por Mia Wasikowska Y Robert Pattinson Pero Los van a ver Por lo menos a Robert Como nunca antes Checa Cero acento inglés Ustedes lo recuerdan Por estar con Harry Potter Y por estar en la saga De Crepúsculo Aquí hace un acento tejano Un acento sureño De Estados Unidos Bastante interesante Con una película Que tiene unos toques De humor ahí Medio ácido Está interesante Tiene dos protagonistas Que han adquirido Muchísimos fans En el planeta Y ya veremos Si eso se refleja En taquilla Y también En la calidad De esta película Ahí está la fecha De estreno De Damsel Ya se los había platicado Estaban en negociación Pero parece que ya cerraron El deal Michelle y Barack Obama Con Netflix ¿Para qué? Para crear varios documentales Y algunas series Así es Netflix Va a desarrollarles Diferentes historias Unas que tienen que ver Con su pasado Para platicarles De dónde vienen Pero sobre todo Para mostrar las labores Altruistas Y todo lo que han hecho Antes Durante su presidencia Y post presidencia Muchas causas sociales Muchas cosas que tienen que ver Con niños Muchas cosas que tienen que ver Con el mundo en general Y todo eso Lo vamos a seguir viendo Con el seguimiento Que le va a hacer Netflix A la familia Obama En julio se estrena Skyscraper Si esta película Nueva Protagonizada por Dwayne Johnson La Roca Donde ya habíamos visto Posteres Que estaban jaladísimos Una parte donde se salta Desde una grúa Hasta un edificio Pero tiene muy buen pretexto El señor Dwayne Johnson Para hacerlo ¿Por qué? Porque ese edificio Esta en llamas Su familia esta secuestrada Hay unos terroristas Que quieren algo Dentro de este edificio Que es uno de los mas grandes Que se hayan hecho En la historia del mundo Pero practicamente Se ha convertido En una trampa Este es un veterano De guerra Que no tiene una pierna Y que va a tratar De romperle la madre A cualquier persona Que se interponga Entre él y su familia Una película Con mucha acción Y como ya le dije Mucha jalada Pero creo que va a ser Igual de efectiva Como siempre Lo logra Dwayne Johnson En sus películas Oigan si no se han enterado Apenas Jumanji La digamos nueva versión Se estrenó el año pasado Y ya aceptaron Y ya confirmaron La segunda parte Se va a estrenar En diciembre del 2019 Y nos soltaron Este primer póster Teaser Que realmente no nos dice nada Esta pues Se podría hacer De la primera parte Y no nos diría nada Pero es como Sentar la base Para decir Si lo estamos haciendo Si se va a armar No es rumor Ahí les vamos Una de las series animadas Más populares De hace muchísimo tiempo Es Popeye Popeye el marino Muchas generaciones Crecieron con los capítulos De Popeye Y ahora Las nuevas generaciones Van a tener la oportunidad De seguirlas viendo Porque YouTube En la parte de YouTube Red En la parte que se cobra Que se paga Donde está Cobra Kai Por ejemplo Están desarrollando Nuevas historias Con un nuevo estilo De animación Para que todos los chavillos La puedan disfrutar Ahí va a estar Brutus Oliva Popeye Y todos los demás Van a sacar un documental Sobre la vida De Elvis Presley Pero sobre todo Cómo impactó A la generación En la que Él estaba presente Cómo impactó La cultura Cómo impactó La sociedad En una sociedad Que estaba súper dividida Entre negros y blancos El racismo Estaba todo lo que daba Y Elvis Presley De alguna u otra forma Logró juntar A todas las culturas Un documental Como extraño Como viendo en retrospectiva El teaser Que nos soltaron El trailer Que nos soltaron No tiene tantas imágenes De Elvis Presley Como tal Pero sí muchísimos testigos Y muchas cosas Que él impactó Está extraño Aquí está la fecha De estreno Próximamente The King El Rey Este fin de semana Se estrena Solo Como parte De esta extensión Del universo cinematográfico De Star Wars Dicen los que saben Que esta podría ser La película Que menos dinero Recaudaría en taquilla Que no es tan popular Y que ha tenido Muchos problemas Ya veremos Como le va Ustedes por favor Si ya la vieron Díganme Que es lo que opinan Acerca de Sobo Pero lo que pasa Todo lo que tenga que pasar Están desarrollando Un hotel Completamente de Star Wars Y están desarrollando Otra atracción Dentro de Disney Dentro de Disney World Y dentro de Disneyland Que se llama Star Wars Galaxy's Edge Y ya nos soltaron Así una probadita De como sería Más o menos El look Chequen esto Wow No nos dice Absolutamente nada Pero se pone Que va a ser Un ride así Super espectacular A la altura De lo que hicieron Con Avatar Por ejemplo El año que entra Estará disponible Ya en los parques De Disney Ya sabíamos Que se estaba haciendo Una película De Men in Black ¿No? Y sabíamos Quienes iban a ser Los protagonistas Confirmaron La Tessa Thompson Y a Chris Hemsworth Para hacer de nueva cuenta Equipo así como lo hicieron En Thor Ragnarok Pero ahora en Men in Black El estreno va a ser El 17 de mayo Del 2019 Y adivinen Quien está sumándose Al elenco Liam Neeson No sabemos si lo van a poner Como de jefe De antagonista No tenemos muchos detalles Pero también Soltaron el teaser Poster de esta película Men in Black A mi me encantaba Y yo creo que Con el carisma De todos estos cuates Y con la tecnología Que ahora tenemos Va a estar Más chida todavía Que las originales Con Tommy Lee Jones Y Will Smith ¿Ustedes se les antoja? ¿Les gusta la serie De Krypton? Si así es Estamos siendo testigos A través de Sci-Fi Channel De la historia Digamos que dos generaciones Antes de lo que pasó Con Superman O sea del abuelo De Superman Y como se tenía que rifar Allá en Krypton Ya varios pudieron ver La primera temporada Y parece ser que les gustó A tal grado Que ya confirmaron La segunda temporada De Krypton Si ustedes ya la vieron Por favor Comenten Que es lo que opina 24 de agosto Es el estreno De Papillon En esta película Protagonizada por Charlie Hunan Que tal vez Ustedes la recuerden Por protagonizar La película De Rey Arturo Y por Pacific Rim Y también sale Este señor Rami Malek Que el otro día Se ardieron Porque no hice La referencia De Mr. Robot Y que les dije Que salía en Crepúsculo Bueno Donde sea el punto Es que es un actorazo Que va a protagonizar A Freddy Mercury Pero se juntan Los dos talentos Estos dos actores Para crear esta peli Basada en hechos reales Que nos muestra Como tratan de escapar De una prisión De máxima seguridad Bueno En medio del mar Prácticamente Y todas las consecuencias Que eso podría traer Todo esto impulsado Por el valor Que ellos tienen Por su inocencia Su presunta inocencia Ahí están las imágenes Ahí está la fecha de estreno Díganme si les antoja Soltaron nuevos posters Nueve posters De personajes De Misión Imposible Fall Out La neta me gustaron Ya se los hemos dicho Próximamente se va a estrenar Ya prácticamente En julio Para que ustedes chequen Todos los detalles Acerca de esta peli Que tiene muchísimas cosas Por ejemplo Nos lanzaron Este clip Con los stunts Con las escenas de riesgo Que está haciendo Tom Cruise El 7 de septiembre Se va a estrenar Otra película Y nos trataron Otro trailer Protagonizada también Por dos grandes actores Johnny Depp Y el señor Forrest Whitaker La peli se llama City of Lies Y ya tenemos Las primeras imágenes Chequen ustedes Blackwater Blackwater Aquí está el poster De la película Y va a ser protagonizada Por dos tipos Que nos caen muy bien Por lo menos a mi Son leyendas Del cine Acción de los 80 Dolph Lothgren Y Jean-Claude Van Damme Ellas están tratando De salir Prácticamente De una Como cárcel Dentro de un submarino Es lo que yo entiendo Pero van a tener Que romperle la madre A todo mundo Al muy particular estilo Que nos han acostumbrado Durante todos estos años Chequen ustedes Aquí hay unas rapiditas Muchachos Ya soltaron El primer poster De Shazam El primer poster oficial Sakura Levy Que es el protagonista El que va a interpretar a Shazam Nos soltó esta imagen Bastante cool Mostrando como es un chamaco Shazam por dentro Todavía no tenemos Más detalles Más que la fecha de estreno Ahí está En otras noticias Ya sabes Que viene en la secuela De la película de Lego Si se acuerdan De Lego Movie Adivinen Ya tiene el nombre oficial Wow La segunda parte Así se llama Lego Movie Second Part Y también lo que se trascendió En la semana Es que El señor Michael Keaton Podría regresar En la secuela De Spider-Man 2 Reinterpretando De nueva cuenta A The Vulture O sea Al Buick Está bueno ¿No? Si se acuerdan De la historia Del libro de la selva Ya sacaron un nuevo trailer Ustedes dirán Pero ya la vimos Si ya la vimos Disney lo hizo muy bien Pues adivinen Que también se estaba haciendo Una al mismo tiempo Producida Dirigida por Andy Serkis Así es El que interpreta a Gollum El que interpreta a Caesar El que ha hecho también A Ulysses Klaw En Avengers Este cuate Es súper súper talentoso Y se aventó Una nueva adaptación Digamos que Un spin-off Del libro de la selva Como sería Mowgli Regresando a la selva Unos cuantos añitos después No está tan grande Pero lo que me llama la atención Es el nivel de Motion capture Que tiene El nivel de CGI Que tiene O sea Están súper reales Todos los personajes Todos los animales Cómo interactúan con el niño Y sobre todo el plus Que nos va a dar Esta película Comparada con la pasada Es que es mucho más oscura Mucho más real Tiene muy buen elenco En inglés Todavía no sabemos Quién va a interpretar Las voces en español Pero esperemos que estén A la altura De esta movie Que la netra Por si no fueron Suficientes trailers Tenemos el nuevo trailer De Christopher Robin Donde sale Winnie Pooh También trascendió Durante la semana Que Birds of Prey O sea La película Con algunas heroínas Y anti-heroínas Del mundo de DC Comics No incluirá A Catwoman Los que salen de dinero Dicen que Netflix en este momento Vale mucho más Que Disney Imagínense ¿Ustedes le creen? Viene la película En individual De Boba Fett Ya tiene director Va a ser el mismo Que dirigió a Logan Otro trailer Que salió Es Sicario 2 Con las brutales Actuaciones de Josh Brolin Y Benicio del Toro Se ve perrísima Aquí está la fecha De estreno Disney va a tener Su propio estadio Si el de Melbourne Ahora se va a llamar Marvel Stadium Servido estás Recuerda que hoy es Viernes de estrenos Te estrenan todas Estas películas Ya están en cartelera O llegan O están disponibles Aparte de algunas Que siguen disponibles Como Vengadores Como Deadpool Etcétera Esta semana Compartimos varios Vídeos contigo Tenemos un conteo De datos curiosos De Vengadores Y también Todos los cameos De Deadpool Todo está disponible En nuestros canales Tanto en Combo Como en La Lata Te recomiendo Que te suscribas Le pongas la campanita Para que se activen Las notificaciones Y te llegue directamente El video Porque de repente Me han dicho Que cada vez es más difícil Y ustedes encuentran Los videos Si haces todo esto Suscribirte Activar la notificación Y demás seguramente Te van a estar llegando Pero ya sabes Que estamos publicando Muchos videos Cada semana Y antes de irnos Queremos darte esta película Tiene muy buen elenco Está Patrick Stewart Glenn Close Y John Malkovich Todos ellos protagonizan La película Una boda de locos Esta peli seguramente Le va a llamar la atención A gente que ya esté En sus 40, 50, 60 Así que si tú tienes Esa edad Métate al Facebook Oficial de Estus Combo O si tú conoces A tus papás A tus tíos Alguien que les pueda gustar Esta peli Es tu oportunidad Para regalársela En sus manitas Porque se trata De la historia De esta señora Que se casa por segunda vez Y entre los invitados Están sus hijos Ya mayores Está el ex esposo Entonces las cosas Se vuelven bastante divertidas Y bueno No solamente para esa edad Los Combo fans Seguramente apreciarán Las actuaciones Que tiene esta película Yo soy Alex Montiel Suscríbanse Pónganle like Entren al Facebook oficial Para que chequen esta trivia Y otras tantas Además de muchas noticias Que van saliendo Durante todo el día Todos los días Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!